... Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables, un día más vamos a analizar la actualidad política, el primero de esos temas de rabiosa actualidad es la entrevista de ayer de Pedro Sánchez en la que afirmaba muchas cosas, quizá la más llamativa está siendo esa afirmación del presidente en funciones que dice que no dormiría tranquilo con miembros de Ahora Podemos en el gobierno, pero Sánchez ha justificado esa intranquilidad alegando o recordando que ninguno de los miembros de Podemos tiene experiencia de gestión y que de estar en el gobierno eso le provocaría falta de sueño, sin embargo nos preguntamos y no le provocaba falta de sueño antes, cuando le ofreció una vicepresidencia a Irene Montero desconocía al señor Sánchez que Irene Montero no tenía experiencia de gestión, no le quitaba en sueño entonces, lo analizaremos más adelante. Otro de los temas destacados de la actualidad de la jornada es ese anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de seguir bajando los impuestos en la región que es la capital de España en concreto, con deducciones para jóvenes que compran su primera vivienda, también para aquellos que están cuidando a personas dependientes y también para aquellas personas que tienen préstamos hipotecarios por pagar, son algunas de las medidas de deducciones fiscales que ya ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid y que analizaremos detalladamente también. Es noticia Oriol Junqueras porque hemos sabido que el que está pendiente de sentencia por el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña quiere ser cabeza de lista de Esquerra Republicana de Cataluña al Congreso de los Diputados y analizaremos si no es una paradoja que quien intentó violar la soberanía nacional pretenda ser candidato a la Cámara donde reside la soberanía nacional. Más temas que nos deja la actualidad del día. Los espías de Quim Torra, ¿se acuerdan esos señores o señoritas o señoras que iban a los colegios para apuntar en qué idioma hablaban los niños en el patio? Bueno, pues no se están quietos porque lo último que nos ha llegado del mundo independentista es que estos señores ahora imparten talleres de rap en colegios de Menorca. Más asuntos también de la jornada, otra noticia que hemos conocido a lo largo del día es que el 80% de los extranjeros delincuentes de Barcelona, o mejor dicho, el 80% de los delincuentes detenidos en Barcelona son extranjeros, son datos que ha hecho público el sindicato CESIF, lo analizaremos detenidamente. Y por último, un nuevo ejemplo de los enfoques o de las leyes que se están preparando en diversas partes de España en el País Vasco. Hemos sabido que el gobierno está preparando un decreto de vivienda que obliga a contemplar la perspectiva de género en la construcción de nuevos pisos. Entre las medidas que están contempladas, un tamaño mínimo para las cocinas, como lo oyen. Todos estos asuntos y algunos más los analizamos enseguida en Los Intocables. Bienvenidos. ¡Gracias! Bueno, hechas las presentaciones, como les vamos a trasladar algunos de los contenidos que siempre solemos hacer, como por ejemplo la pregunta a nuestros espectadores. Y la pregunta de hoy es, ¿dormiría usted tranquilo con miembros de Podemos en el gobierno? Ya sabemos que Pedro Sánchez no lo haría. ¿Ustedes sí dormirían tranquilos? Pues marquen el 905 80 81 41. Y si no, dormirían tranquilos con miembros de Podemos gestionando los asuntos del gobierno de la nación. Marquen el 905 905, lo diré bien, 80 81 40. ¿Cómo sintonizar Distrito Televisión? Pues a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. También la 8 de Zaragoza, donde pueden seguirnos a través de ese canal, si es que residen en la capital maña. También por internet en www.tv.eldistritotv.es o también www.distritotv.es. Y lógicamente también en nuestras redes sociales tenemos presencia en Twitter, Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y por último, la última forma de contactarnos, a través de WhatsApp, nos pueden hacer llegar sus observaciones, opiniones o análisis a través del 669-728673. Entonces, hechas estas consideraciones habituales, no me queda más que presentar a la mesa que nos acompaña hoy. Una mesa de lujo con personas especialmente bien informadas y con muy buen criterio, como por ejemplo, Lucio Muñoz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, César. Encantado, como siempre, de estar aquí. Un placer y un honor. Encantado de que estés. Juan Carlos Barba, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por tus palabras. Bienvenido. También está con nosotros Lucio... Uy, Lucio, estoy bien. Lorenzo Abadía, perdóname, querido Lorenzo, que estaba yo con la mente en otro sitio. Y también Almudena Negro. Muy buenas noches, Almudena. Muchas gracias, César. Y a todos ustedes. Hechas las presentaciones, pues no nos queda más que ir ya al primer tema de debate, porque esa entrevista que ha hecho ayer Pedro Sánchez ha ocupado grandes análisis en la prensa, en los medios de comunicación y nosotros también queremos hacer el pertinente análisis. De todo lo que dijo el señor Sánchez ayer en esa entrevista, lo que nos llamó la atención es que justificase, bueno, pues que no hubiese un pacto de gobierno con Podemos, porque le quitaría el sueño que miembros de ese partido estuvieran en el gobierno central. Vamos a escuchar al presidente del gobierno. Yo hoy podría ser presidente del gobierno y probablemente en el rótulo de que ustedes están presentando mi persona no pondría presidente del gobierno en funciones, sino un presidente del gobierno con plenas competencias. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Bueno, pues ante las propias palabras del presidente del gobierno, la primera pregunta que quiero trasladar a la mesa es, ¿Pedro Sánchez tenía experiencia de gobierno cuando presentó la moción de censura por la que llegó al poder? ¿No le quitaba el sueño no tenerla? Lucio, ¿cómo lo ves? Yo pienso que es un mensaje absolutamente contradictorio, puesto que al principio, hace cuatro meses, era su socio preferente. De hecho, en julio les ofreció una vicepresidencia y tres ministerios para pactar, aunque evidentemente hemos comprobado como nunca ha tenido intención de pactar, pero evidentemente sí, si Podemos hubiera aceptado ese ofrecimiento hubiera habido pacto, aunque él, repito, no ha tenido nunca intención de pactar. Si nos retrotraemos a una etapa anterior, pues a Podemos en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas, si están en esos ayuntamientos y en esas comunidades autónomas gobernando o cobernando, es gracias a la acción del PSOE liderado por Pedro Sánchez. Por tanto, ahondo aún más en esta contradicción en la que ha incurrido. Y por último, me gustaría sacar a colación, o yo creo que está proyectando ya un posible pacto tras el 10 de noviembre, le están lanzando un mensaje a Podemos comunicándole que ya no es su socio preferente y es posible que también esté lanzando un mensaje tanto al PP como a Ciudadanos para conformar un posible pacto o una abstención del PP o de Ciudadanos tras el 10 de noviembre. Creo que ese es el mensaje que está lanzando a todos los partidos, aunque la estrategia que va a seguir de cara al 10 de noviembre es debilitar tanto a la derecha como a la izquierda, porque lo que quiere es gobernar en solitario, sacar un número de escaños aceptable, no una mayoría absoluta, que creo que será imposible, pero sí un número de escaños aceptable para, gracias a un socio debilitado, que podría ser Ciudadanos, conformar un gobierno. Aunque yo creo que lo que pretende en última instancia Pedro Sánchez es una abstención del Partido Popular de cara a una posible recesión que, desde mi punto de vista, está aquí prácticamente ya. Entonces, a él le gustaría que el PP se abstuviera o conformara una gran coalición o simplemente una abstención del PP o que le apoyara al PP para abordar esa recesión con mayores garantías. Aunque, tal y como hemos comprobado hoy, las medidas que pretende, más electorales que prácticas, porque es casi imposible que las lleve a la práctica, por ejemplo, otra subida del salario mínimo interprofesional, otra subida salarial a los empleados públicos, ligar el IPC a las pensiones, estas tres medidas son contradictorias porque, evidentemente, no ha lugar a implementar estas medidas tanto en cuanto la recesión está aquí ya mismo, llamando a las puertas de la Eurozona y, más y menos, habiendo el informe que hemos tenido esta semana, firmado por la OCDE. Por tanto, es todo contradictorio. Me parece un mensaje absolutamente contradictorio que, por otra parte, no me sorprende porque el PSOE vive de esta contradicción y de mentir a la sociedad. Siempre lo ha hecho así y seguirá siendo así. Yo creo que estamos asistiendo al segundo acto del teatrillo que se puso en marcha el 29 de abril por Producciones Redondo y Sánchez. Es verdad que, y coincido con Lucio, Pedro Sánchez jamás quiso ir a elecciones. Eso era bastante evidente y, además, creo que quedó negro sobre blanco cuando vetó a Pablo Iglesias para la formación de un gobierno de coalición. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez ahora con estas declaraciones que, la verdad, es que provocarían risas si no estuviésemos viviendo un verdadero drama con la inseguridad jurídica y la incertidumbre que tenemos en España? Pues lo que pretende es lanzar un mensaje confrontando con Podemos en las elecciones para traer voto de Ciudadanos, que es la fuerza que, según todas las encuestas, saldría peor parada de una repetición electoral la que vamos a tener el próximo 10 de noviembre. Y en eso es exactamente en lo que está. ¿Y cuál será el tercer acto de este teatro? El que lleva planificado es el 29 de abril. Un gobierno de coalición con mayoría absoluta, PSOE, Ciudadanos, el 11 de noviembre. Eso es exactamente a lo que quiere ir Pedro Sánchez. Pero aquí hay que decir, en relación a la gente que no duerme, yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Un gobierno de PSOE y Podemos, muchos, somos muchos millones los que no dormiríamos en España. Lo que tiene que preguntarse Pedro Sánchez, y Lucio también lo ha indicado, es cómo cree que duermen los ciudadanos que viven en comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados en estos momentos por una coalición entre el Partido Socialista y Podemos. En el caso de Navarra, incluso con la abstención de los bilduetarras. Pues duermen muy mal. Pero también duermen muy mal los tres millones de parados y los que temen perder su empleo, cuando los economistas, y seguro que Juan Carlos luego lo explica, fenomenal, pues estamos ya viendo que quizá pueda haber una recesión en España. Y el señor Sánchez, todo esto le importa un pimiento y siempre le ha importado solo una cosa, y es Pedro Sánchez gobernar cuatro años con un gobierno estable, que es lo que lleva buscando exactamente desde que convocó a las elecciones para el 28 de abril, que no le salieron como él quería, porque volvía a quedar en las manos de aquellos que le dejaron caer, de los mismos que le forzaron a esa convocatoria electoral. Por otro lado, vivimos en un marco europeo y claro, no queremos otra Grecia. Ya todo aquello de Chipras ha quedado superado, aquí no hay barufakis en la economía, y desde Europa le estaban diciendo, pacte usted con los señores de naranja, Emmanuel Macron pisó el acelerador, y ¿qué es lo que va a suceder? Pues que Ciudadanos se va a pegar una galleta a estas elecciones, como en todas las encuestas lo están diciendo, se va a pegar un galletazo monumental, y eso va a forzar a Albert Rivera a ya levantar el pie del acelerador del no es no, y a pactar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Y así Albert Rivera, Pedro Sánchez tendrá lo que siempre quiso, que es ser presidente cuatro años tranquilamente, y Albert Rivera casi logrará su objetivo, pero será vicepresidente del gobierno. Juan Carlos, por alusiones, Almudena. Pues la verdad es que Almudena creo que has estado muy acertada con lo que has dicho, de cuál puede ser la reacción de Albert Rivera cuando vea el bajón que va a tener el 10 de noviembre, porque él ya no se va a ver como una alternativa al Partido Popular, como líder de la oposición, Ciudadanos ya no va a ser ese partido destinado como él pensaba liderar la oposición al PSOE, y es muy probable que prefiera entrar en el gobierno para por lo menos tener relevancia política. Lo vamos a ver, lo vamos a ver, porque también depende mucho de los resultados electorales, y lo de Pedro Sánchez evidentemente es nada más que propaganda, ya está en campaña el hombre este. El tema de que le quita el sueño, pues bueno, eso es ridículo porque el PSOE ha pactado en mil sitios, con Podemos o con las confluencias o con quien sea, y es más, luego donde han gobernado se ha visto que la gestión económica, como pasó aquí en el Ayuntamiento de Madrid, pues tampoco al final pasó nada, o sea, porque realmente redujeron la deuda, dejaron un superávit importante y tampoco hubo ningún desastre por la gestión económica, y bueno, y aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Carlos Sánchez Mato, que fue el artífice de la buena gestión económica del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al tema de energía, yo ahí sí que pienso que dice que es un peligro, Podemos al mando de la política energética del país, pues bueno, a mí sí que me gustaría decir que probablemente casi todos los partidos son bastante naífs en su pensamiento sobre cuáles pueden ser las posibilidades en esa transición, necesaria transición energética que tiene que hacer España. La verdad es que a día de hoy casi nadie sabe cómo se tiene que hacer esa transición, y esperemos que por lo menos no nos meta quien sea en unos enloquecidos gastos como pasó en la anterior etapa antes de la crisis, que ahora estamos perdiendo en los tribunales de arbitraje internacionales todos los juicios uno detrás de otro, y nos está costando muchos centenares de millones de euros a los españoles, el pagar la mala política energética que hubo hace entre 15 y 10 años. y sobre el tema de Pedro Sánchez, pues bueno, él lo que está queriendo transmitir es que Podemos realmente está conformado por gente que no tiene apenas capacidad, que la capacidad reside en él y los que están con él, y que por lo tanto el voto tiene que ir hacia el PSOE, y bueno, a él me gustaría lanzar un último interrogante, ¿vendrá al final el amigo Errejón aquí a meter todavía más complicación en el Parlamento? Bueno, yo creo que eso es una buena pregunta y probablemente tengamos la respuesta muy prontito. Por la Asamblea de Madrid no aparece, si sirve de pista, lleva días sin aparecer, mi adjunta portavoces. Pero una cosa, Juan Carlos, cuando Sánchez ofreció la vicepresidencia, una de las vicepresidencias del gobierno a Irene Montero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que desconocía a Sánchez, que Irene Montero no tenía ninguna experiencia de gestión y entonces por eso no le quitaba el sueño? Yo creo que todo eso le da igual. Eso formaba parte de la estrategia, como ha dicho Almudena de Redondo, de Iván Redondo, y probablemente si hubieran aceptado en aquel momento los de Podemos, pues ya se hubiera inventado otra cosa. Yo no creo que eso fuera de verdad en serio, ni que si le dice Irene Montero, bueno, si le dice Podemos en ese momento, sí, sí, acepto, vamos, yo estoy convencido de que no hubiera firmado tampoco. Lorenzo, yo detecto que son un poco pobres todos estos argumentos que dio ayer Pedro Sánchez, pero tú, ¿cómo lo valoras? Bueno, vaya por delante, ya lo dije el viernes pasado, que yo me equivoqué. De la misma manera que estuve desde el 29 de abril diciendo que yo no concebía que no hubiera gobierno, bueno, pues, es decir, cuatro meses, pues me quedaron otros cuatro para entonar el mea culpa, diciendo que efectivamente me equivoqué. No aburría a la gente durante cuatro meses, pero lo voy a decir unas cuantas veces. Es decir, me equivoqué. Yo estaba absolutamente convencido de que iba a haber gobierno. ¿Y por qué estaba convencido de que iba a haber gobierno? Porque, como parte de las características de la clase dirigente actual, obviamente, pues está la bisoñez y la falta de experiencia, yo diría en muchísimos de los casos la falta de lecturas, etcétera, etcétera. Bien, cosa que se cura inevitablemente con el tiempo y nada más. Pero yo sí les acreditaba, tanto a Pablo Iglesias como a Albert Rivera, un poco más de inteligencia política. Yo jamás, cuando pensaba que iba a haber gobierno, jamás pensaba a los españoles. Yo, claro, que habría querido un gobierno. Con los mimbres que teníamos en ese momento, un gobierno Sánchez-Ciudadanos, porque no cabía otro. Y, además, el programa liberal o pseudo-liberal de Ciudadanos habría amortiguado muchas de las cuestiones, para mí graves, como liberal que soy, de un gobierno de Sánchez. Es decir, que yo solo me lo planteaba a mí mismo en clave política, es decir, en clave maquiavélica, en clave de lucha por el poder. Yo no puedo concebir todavía, todavía me lo pregunto, me imagino que uno se estará estirando de la coleta y el otro de la prótesis, cómo han llegado a esta situación. Es decir, porque el batacazo electoral que van a tener unos y otros es de tal envergadura, a mi modo de ver, me puedo equivocar otra vez, de acuerdo, pero es de tal envergadura que es que yo no lo puedo entender. Es decir, Pedro Sánchez quería llegar a esta situación, es obvio que quería llegar a esta situación, pero probablemente Pedro Sánchez, o sus asesores al menos, sabían que era muy difícil llegar a esta situación. La prueba es que no le quedó otro remedio que ofrecerle un pacto de gobierno, en donde nada menos que ofrecía una vicepresidencia y dos o tres ministerios. O sea, lo que Podemos podía haber hecho, a mi modo de ver de nuevo como liberal, el roto a este país que le podía haber hecho Podemos con una vicepresidencia y tres ministerios, órganos colegiados, que es la presidencia o el consejo de ministros. Es decir, en todos los, porque habrían estado absolutamente en todas las discusiones, en todas las decisiones, habría podido intrigar por arriba, por abajo, es decir, el poder que habría acumulado para poder desarrollar posteriormente, aunque sea a través de una política clientelista, etc., etc., pues desarrollar, por decirlo así, su propia estrategia, yo no lo concibo, y de la misma manera que no lo concibo con el señor Rivera, pasa que el señor Rivera yo creo que se ha pasado de listo, simplemente ha pensado, creo que lo decías tú, lleva desde, oyendo cantos de sirena desde hace un par de años, diciendo que a él, no, no, que el destino lo ungió para ser presidente del gobierno, y se lo creyó, es tan ingenuo que se lo creyó. Y entonces pensó que él tenía que aguantar, porque como la fruta madura, al final sería presidente del gobierno, y no se dio cuenta de que las elecciones anteriores, el 28A, lo situaron donde lo situaron, y no iba a tener nunca una situación mejor, luego tenía que dejar de aspirar a ser presidente del gobierno, y se tenía que haber conformado con ser vicepresidente, cosa que yo ya dudo en este momento, en el 10 de noviembre, que vaya a serlo, porque la estrategia de Sánchez en este momento, es verdad, claro que sí, pues la gente que vota Podemos o se queda en casa, o tendrá que votar, es decir, no puede votar a nadie más hacia la izquierda, es decir, simplemente si están en contra, o votarán directamente a Sánchez, o votarán, o se quedarán en casa. Pero la sangría de Ciudadanos sí que va a tener beneficiarios, seguro, y uno de ellos, yo creo que van a ser varios, porque el Partido Popular va a ser un claro beneficiario, a mi modo de ver, de la sangría de Ciudadanos, pero también lo va a ser el Partido Socialista, y de ahí viene que este insulto a la inteligencia, que fue la entrevista de ayer, a la inteligencia de, ya no de los españoles, sino de cualquier ser humano, pues tenía un sentido, y el sentido es, voy a intentar quedarme, ya que el señor Rivera me lo ha puesto tan, 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 tan en bandeja, voy a intentar quedarme con los restos del partido. Yo coincido casi con todo lo que ha dicho Lorenzo, sí quería apuntar una cuestión, en primer lugar, Juan Carlos ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho aquello de Íñigo, al final aparecerá o no con su cara en una papeleta electoral, cosa que no debemos descartar. Se está hablando que Íñigo Rejón podría concurrir solo por la circunscripción de Madrid, y podría presentarse solo por Madrid, una vez que Carmena parece que quiere ser ministra o defensora del pueblo con el Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que eso es una clave importante de estas elecciones, porque es verdad que Podemos cae en las encuestas, lo que pasa que no cae estrepitosamente. Parece que los españoles no han adjudicado toda la culpa de la repetición electoral, si tú miras las encuestas, a Pablo Iglesias. Es decir, que quizá Pedro Sánchez en el teatrillo lo han forzado demasiado y la gente se ha dado cuenta que era todo un teatrillo y que en ningún momento le iba a decir que sí a Pablo Iglesias. Por eso ahí, Lorenzo, sí discrepo un poco, porque yo creo que si en un momento dado Pedro Sánchez le ofrece cuatro vicepresidencias o ninguna, y este dice que sí, se inventa algo para que no haya gobierno o coalición. Porque, ¿cuál era el problema de Pedro Sánchez? El problema de Pedro Sánchez se llama Unión Europea. Es que no iban a admitir un gobierno con Podemos, que lo de Grecia no quieren que se repita, y esa es la clave de todo lo que hemos estado viviendo. Aquello de las llamaditas de Macron, que decíamos que Rivera para arriba y para abajo, es que no era Macron, es que era Macron, es que aquí no se cuenta, pero Trump también lo dijo, Estados Unidos, Angela Merkel, aquí no puede haber un pacto de gobierno con estos señores que en el fondo el populismo socialista, y no lo iban a admitir. Para mí Pablo Iglesias, fíjate, ha pecado de ingenuo. Este sí que es un ingenuo. Hoy ha dicho que le ha engañado Pedro Sánchez, que le dijo que iba a haber gobierno de coalición y él transmitió, y yo creo que Pablo Iglesias dice la verdad. Como creyó a Íñigo Errejón, que no se lo creyó hasta el último momento, le había clavado tres puñales en la espalda, y Pablo Iglesias aún le seguía defendiendo porque era su amigo. Si es que yo creo que en el fondo Pablo Iglesias es el gran ingenuo de la política española. Y Albert Rivera, bueno, Albert Rivera, yo creo que se equivocaron en la estrategia del 28A, miraron la volatilidad del voto, vieron que la fidelidad al PSOE era del 75%, al Partido Popular del 45% y dijeron al sorpaso del Partido Popular. Pues en la peor situación para el Partido Popular no lograron el sorpaso. Y lo que ha demostrado Albert Rivera es que es una organización inflexible, incapaz de adaptarse a las decisiones de los españoles, porque se tenían que haber dado cuenta que ese sorpaso no era posible, y haber ido modulando el discurso poco a poco, en lugar de negarse a ir a cuando le llamaba a Pedro Sánchez para ver si había gobierno de coalición, y si hubiesen modulado poco a poco ese movimiento, Pedro Sánchez ahí quizá sí hubiese renunciado a las elecciones, porque tendríamos este fin de semana, entre hoy y mañana, la votación del gobierno de coalición con Pedro Sánchez de presidente y Albert Rivera de vicepresidente. ¿Quiere eso decir que Pedro Sánchez no lo va a intentar? No, porque es que la mayoría, los números son los que son, y cuando se abran las urnas todo parece indicar que sí podría haber una mayoría absoluta, PSOE, Ciudadanos. ¿Y Pedro Sánchez en qué piensa? En Pedro Sánchez. Y le hace vicepresidente sin competencias y le deja moverse por donde sea, y ya está, porque Pedro Sánchez lo que ha demostrado es que en la escala de dureza, por delante del diamante, está Pedro Sánchez. Tal es así, me vais a permitir que introduzca un nuevo elemento para el análisis, porque ¿de quién es la responsabilidad de que el candidato a ser presidente del gobierno no logre los apoyos necesarios para serlo? Pues según un tal Pedro Sánchez, que en mayo de 2016 escribía en Twitter lo siguiente, que es que no nos lo inventamos nosotros. La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría absoluta, se entiende, una mayoría suficiente para obtener la investidura como presidente del gobierno, ya sea con mayoría absoluta en primera votación, 176 escaños, o con mayoría simple en segunda votación, es decir, más votos a favor que en contra de la misma. Entonces, según el propio Pedro Sánchez, la responsabilidad es de quien ostenta la candidatura a ser presidente del gobierno, pero claro, si aplicamos la doctrina Calvo Poyato, Poyato es el segundo apellido, el Carmen Calvo, una cosa es lo que dijera Pedro Sánchez y otra cosa es lo que dice el presidente del gobierno, entonces con esa tesis disociativa de la personalidad estilo Jekyll y Hyde, pues quizá no sería responsable. Es que esto ya está siendo muy complicado todo, Juan Carlos, no sé, ¿tú cómo lo valoras? Yo recuerdo que, fíjate, estaba pensando ahora en lo complicado, en lo complicado que se ha vuelto la política española en estos últimos años, recuerdo una entrevista que le hice al responsable demoscópico del lanzamiento de la Operación Ciudadanos, Jaime Miquel, en la que él me decía, es que en España ha ocurrido un fenómeno muy curioso, y es que se ha producido una fractura generacional, que los jóvenes votan diferente de la gente mayor, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Y el sistema que se inventó, el sistema que se decidió hacer en el 78, pues es un sistema que podríamos definirlo como un bipartidismo imperfecto, y que no estaba preparado para esta situación. Yo pienso que para que haya buenas posibilidades de que se gobierne el país, probablemente habría que llegar algún tipo de reforma, de reforma de la ley electoral, lo que pasa es que para eso, ahora mismo, probablemente sea la última ocasión que haya para ello esta legislatura, porque se necesitan dos tercios de la Cámara, si no me equivoco, Almudena, y yo dudo mucho que ni siquiera en esta legislatura, la próxima me refiero, se puedan reunir esos dos tercios, con lo cual estamos yendo a una situación a la italiana. Y bueno, respecto a lo que comentaba Almudena, yo creo que ha dado también la clave con lo de Europa. Europa no quiere, o sea, lo último que quiere es que en la península ibérica un país como España le genere dolores de cabeza. Y evidentemente ellos piensan que Podemos no es un partido de fiar dentro de lo que son sus supuestos lo que ellos quieren, que lo que quieren es que haya estabilidad presupuestaria, quieren que si les dicen, oye, que tenéis que votar que sí a esto, votad que sí en el Parlamento Europeo. Es decir, el Podemos, está claro que ni Estados Unidos ni Europa quiere que Podemos esté en el gobierno, como tú has dicho, y por lo tanto han presionado a Pedro Sánchez. Y ahí es donde entra el problema de Rivera, efectivamente. Pero yo pienso que nunca hubo posibilidades de que Rivera, que se quedó muy cerquita al Partido Popular, y él tenía sus ilusiones, como habéis dicho, de que iba a ser presidente del gobierno algún día, que accedieras en un segundón ahí. La experiencia nos dice que si lo hace en esta legislatura le va a ir mal, pero yo creo que no tiene más remedio que entrar en el gobierno en la siguiente legislatura. Otro de los tuits que hemos rescatado de la hemeroteca de Pedro Sánchez, cuando no era presidente del gobierno, dice lo siguiente. Si nadie quiere pactar con el señor Rajoy, el problema es del señor Rajoy, que asuma su responsabilidad constitucional y se ponga a negociar. Almudena, ¿por qué lo que valía para el señor Rajoy o lo que Pedro Sánchez exigía al señor Rajoy no vale para el propio Pedro Sánchez? ¿Qué pasa? ¿Esto es geometría variable, tancredismo o cómo es esto? Esto se llama ser político. Porque sabes que los políticos siempre defienden lo suyo, lo que hacen ellos y eso es muy bueno, y luego cuando lo hace el contrario no nos gusta nada. No, vamos a ver, lo de Pedro Sánchez no se puede comparar, para empezar, la situación del señor Rajoy, que se enfrenta a una moción de censura donde todos votan contra él, con la situación del señor Sánchez, que aquellos que votaron para uparle a él de presidente de gobierno, empiezan a abandonarle. Porque de esto no se suele hablar, pero el señor Sánchez sí tenía todos esos apoyos que jamás tuvo el señor Rajoy. Y sin embargo, ahora se ha quedado solo. Aquí hay una responsabilidad aún más grave que el encontrarte con un todos contra ti, sino es el perder a tus amigos. ¿Quién ha apoyado a Pedro Sánchez en estos momentos? Nadie no ha conseguido el apoyo de Podemos porque no lo quería, no ha conseguido el apoyo de Ciudadanos, no ha conseguido el apoyo de los nacionalistas. Al final es Pedro Sánchez quien realmente ha decidido ir por la autopista en sentido contrario. El tema es si va a conseguir llegar a la meta o no, que es el asunto aquí, y además si deja lesionados por el camino. Que yo de verdad que al señor Iglesias y al señor Rivera los veo ya muy heriditos. Pero este da miedo, ¿eh? Es Sánchez porque el tío tiene suerte. Hombre, no tiene suerte. Yo creo que es que conoce muy bien al contrario. Y como conoce muy bien al contrario, yo creo que era en el juego de tronos, que les gusta, sabía perfectamente qué pasos iba a dar Pablo Iglesias, qué pasos iba a dar Albert Rivera, y ha sabido hacer muy bien ese juego. Le pasa lo contrario que a Iglesias. Iglesias ha leído mucho más, pero este conoce mucho más cómo piensan las otras personas. Es que normalmente, fíjate, los teóricos, al final, yo que soy hija de un intelectual, siempre decía, cuando las cosas sean las prácticas, hablo con mi tío, no con mi padre. Es decir, que al final está muy bien el tener muy clara la teoría, pero hay que haberlo vivido en la práctica. Y si algo ha vivido Pedro Sánchez es la práctica. Hay que recordar que le tiraron por la ventana de Ferraz y consiguió volver. Exactamente. Y esa es la clave. Hay casos en los dos sentidos. Lenin es un ejemplo. Lenin es todo un intelectual, nos guste o no nos guste, un auténtico intelectual, y acaba siendo jefe de Estado hasta que se muere. Por poner un ejemplo, Roosevelt es otro. Hay muchos intelectuales que han llegado luego a la política y se han sabido defender bien. El caso de Pedro Sánchez yo creo que es diferente. Yo creo que tiene suerte este hombre, además de que se rodea de gente que sabe hacer análisis. Y segundo, es muy, muy, muy frío. Y en la política eso es fundamental. Y no le tiembla la mano y no se fía absolutamente de nadie. Yo creo que la política de Sánchez está caracterizada fundamentalmente por el nihilismo, es decir, ausencia total y absoluta de valores, mucho más que Pablo Iglesias, que a pesar de todo, él está mucho más encasillado en una serie de políticas y de creencias, etc. Y que al final ha resultado ser, yo no sé si más ingenuo, lo que seguro que es, es mucho peor, un hombre infinitamente menos eficaz y desde el punto de vista político, mucho menos inteligente, primero, de lo que casi todo el mundo pensábamos, y segundo, que Pedro Sánchez. Tú comentabas lo de la reforma electoral. Depende de qué reforma se pretenda hacer, ¿hace falta una reforma constitucional o no hace falta? Con una ley orgánica, al final está recogida en una ley orgánica, es una ley orgánica. En función de lo que tú quieras hacer, pues tendrás una reforma electoral, si quieres modificar los distritos, obviamente tienes que hacer una reforma de la Constitución y tienes que modificar el artículo 68, y si no, o el 66, no me acuerdo, uno de los dos, y si no, si lo único que quieres es una reforma más liviana, pues no necesitarías una reforma electoral. Ahora bien, yo lo que veo, lo que creo que ha pasado y lo que ya ha quedado evidente durante esta última legislatura o estos últimos años, que ya no sé cuántas legislaturas ha habido, es que la nueva política ha fracasado estrepitosamente. Es decir, primero, no hay nueva política, más allá de que el concepto lo acuña, al menos en España, Ortega y Gasset. Imaginamos que nueva que lo acuña Ortega, en primer lugar, en un discurso en 1920 y tantos en el teatro de la comedia. Pero es que además han absorbido todos, 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 todos los vicios, menos la corrupción, pero tampoco lo han podido demostrar, no han tenido tiempo para corromperse, hay que tocar el poder y no lo han tocado. Es decir, han acumulado todos los vicios de la vieja política, pero además han acumulado, además de eso, han acumulado una serie de nuevos vicios. Claro, la bisoñez, como decíamos antes, o sea, la efebocracia, que el otro día, me alegré porque yo utilizaba bastante ese término, que también es de Ortega, por cierto, pero lo leí el otro día en un artículo y hablaba de la efebocracia, es decir, del gobierno de los niños o de los adolescentes. Bueno, pues la nueva política de nuevo tiene prácticamente eso. Entonces, yo lo que espero es que la sociedad española de una vez, y tú decías, pocas veces quedarán, pocas ocasiones tendremos, pero no por lo que hay en el Parlamento, más bien por lo que hay fuera del Parlamento, pocas ocasiones tendremos los españoles para plantearnos de verdad una reforma, no una ruptura, pero una reforma del sistema. Bueno, vamos a seguir analizando este tema, pero tenemos que hacer un pequeño cambio de tercio porque es viernes, se acerca el fin de semana y a lo mejor ustedes están preguntando qué planes pueden hacer durante el sábado y el domingo y nos hemos encontrado con una propuesta, la verdad es que ciertamente interesante. ¿Le gustan a ustedes los Ferrari, los coches de Ferrari, esa marca mítica del automovilismo que por lo menos a todos los que somos apasionados de los coches, sin lugar a dudas, vemos un Ferrari pasar por la calle y nos provocamos un esguince de cuello porque nos giramos la cabeza inmediatamente? Pues para evitarnos ese esguince de cuello resulta que en Madrid hay una exposición de muchos de los vehículos de ensueño de la marca Ferrari. Para comentarlo más detenidamente nos acompaña por vía telefónica don Carlos Martínez que es administrador de ITV CTM. Don Carlos, muy buenas noches y muchas gracias por compartir esta iniciativa con nosotros. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntenos, ¿esta exposición de Ferrari dónde la podemos ver? ¿Cuántos vehículos hay ahí para disfrute de los visitantes? Denos todos los detalles, por favor. Bueno, pues hemos conseguido reunir los doce modelos más emblemáticos de la marca. El primero es de los años 70 y el último es de este mismo año. Es un recorrido por estas décadas con los modelos más deportivos, los que han marcado victorias en circuito y los hemos conseguido reunir, de los que había por toda España, hemos reunido aquí en Madrid, en la ITV CTM, en la que está el Mercamadrid y pueden verlo cualquiera que se acerque allí en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, interrumpidamente y la entrada es gratuita. Tengo también entendido que han organizado ustedes lo que han llamado, si no estoy mal informado, una experiencia Ferrari. ¿En qué consiste esta experiencia? Correcto. Entre todos los asistentes se va a sortear una experiencia Ferrari y van a poder conducir uno de estos modelos en circuito, aquí en el circuito de Jalame, en Madrid. ¿Y qué requisitos hay para esto? Simplemente asistir, apuntarse al sorteo, entiendo. Eso es asistir, apuntarse al sorteo y luego el afortunado para poder disfrutar de la experiencia en circuito tiene que ser mayor de edad y tener carne de conducir. Pues ya lo saben, si les gustan los Ferrari en la estación de ITV cercana a Mercamadrid, en ITVCTM, tienen ustedes la posibilidad de admirar y contemplar muchísimos modelos míticos de la marca del caballo rampante de la mano de ITVCTM y damos las gracias a su administrador, a don Carlos Martínez, por haber estado con nosotros para comentarnos esta iniciativa tan interesante. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a vosotros. Y dicho esto, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Pero la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-torfe. Hace unos 500 años el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el océano pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila. Las naves españolas que desde Acapulco en México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También, especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no sólo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después pueden seguir juntos este camino. La España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, iure y soberana. Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de raro. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12. de 10 a 12. ¡Gracias! La publicidad ya saben que como todos los días les trasladamos una pregunta para que también ustedes opinen y participen en nuestro programa. Hoy, al hilo de la entrevista que concedía anoche el presidente del Gobierno en funciones sobre su intranquilidad de sueño en caso de gobernar Podemos, queremos preguntarles a ustedes también si dormirían ustedes tranquilos con miembros de Podemos en el Gobierno. Si no lo harían pueden votar en el 905 80 81 40 y si sí dormirían tranquilos con miembros de Podemos en el Gobierno pueden llamar al 905 80 81 41. Y este viernes ha sido el último Consejo de Ministros antes de que su majestad el rey Felipe VI disuelva las cortes el próximo lunes ante la imposibilidad de investir a un candidato a la jefatura del Gobierno. Y en este último Consejo de Ministros nos deja varias referencias. La portavoz Isabel Celá ha anunciado un paquete de medidas de ayudas para los damnificados por las recientes y muy intensas lluvias torrenciales en diferentes partes de España. No obstante, también después el ministro Planas ha matizado que esas ayudas está pendiente de un cálculo final y a preguntas de los periodistas han acabado reconociendo que puesto que la tramitación de esas ayudas es muy farragosa o hay que cumplir una serie de procedimientos como cuantificar por parte de los técnicos los daños, después hacer la consiguiente cuantificación económica, después derivarlo a organismos autonómicos y de ahí tiene que pasar al Gobierno central, etc. Es un proceso muy farragoso, no ha sabido precisar para cuándo estarían disponibles esas ayudas con lo cual mucho nos barruntamos que esto ha sido un anuncio de tinte electoralista puesto que es el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes. Pero también la ministra portavoz del Gobierno Isabel Celá ha entrado a valorar la polémica que hubo en días anteriores entre el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida y el líder de Vox, Ortega Smith, en el ayuntamiento a cuenta de la manifestación de rechazo al último asesinato, a la última mujer asesinada a manos de su pareja o expareja. Así es como lo resumía la señora Celá desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Nos repugna esta violencia criminal, esta violencia machista. Es una tragedia semanal que no podemos asumir. Que tomen nota quienes desde la ultraderecha califican los minutos de silencio como campaña publicitaria de la izquierda. Y que tomen nota también los partidos conservadores por mucho que se enfaden por las dobles pancartas. Porque gobiernan gracias a los votos de quienes menosprecian de esta manera la lucha por la libertad de las mujeres. Porque las mujeres las queremos libres, vivas y seguras. Libres, vivas y seguras, dice la ministra Celá. ¿Y qué pasa? ¿Que esto es exclusivo solamente de los que dan el calificativo de violencia de género a cualquier descerebrado que haga daño a una mujer? ¿O el patrimonio de los buenos sentimientos es exclusivo de los que comulgan con la ideología de género, Almudena? No, esto es una prueba más. En primer lugar, de confusión de lo institucional. Porque yo veía detrás de la señora Celá el logo de la Moncloa y no el del Partido Socialista. Y tenía la impresión de estar asistiendo a un mítin. Yo creo que es una vez más una utilización torticera de las instituciones, viernes sociales, mítines desde Moncloa, etcétera, etcétera. Los que nos tienen acostumbrados, el gobierno de Sánchez cuando toca campaña electoral, que siempre, porque es incapaz de llegar a acuerdos. Pero yendo al tema de la mujer, por supuesto que no. Esto es una vez más la muestra de la superioridad moral de la izquierda, que se cree que todas las mujeres o hombres, porque no son de izquierdas, quieren que las mujeres mueran por violencia de género. Esto es aberrante. No, yo por ejemplo, yo me considero feminista, sin ir más lejos, don César. Yo me considero feminista porque creo en la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Lo que no creo es en las teorías provenientes de Estados Unidos en los años 70, a partir de mayo del 68, sobre todo las de la activista Firestone, que es la postmarxista que habla de sustituir la guerra de clases por la lucha de sexos. Yo creo que va siendo hora de diferenciar entre el feminismo y la ideología, que para eso se llama ideología de género, que propugnan la señora Celá cuando nos da un mítin y sus compañeras. Por ejemplo, en las algaradas que montan el 8 de marzo, que acaba de ser puesto como ejemplo en New Left Review, que es la revista de la extrema izquierda, como ejemplo a seguir para un feminismo que nos van a traer ahora, agárrense los machos, llamado feminismo del 99%, que lo que pretende, por supuesto, les da igual, que las mujeres y los hombres seamos iguales ante la ley. Lo que quieren y lo dicen muy claramente es acabar con el capitalismo y para ello llegar a acuerdos con la ecología radical, el ecologismo radical, y no estoy hablando del New Deal verde, sino de una nueva teoría que habla, aquí Juan Carlos le va a dar algo, que tiene que haber decrecimiento económico, para que pueda haber igualdad, tiene que haber decrecimiento económico. Esto es lo que viene. Eso se llama ideología. Se llama postmarxismo y no tiene nada, nada que ver con el feminismo. Y poner en duda que la gente de izquierda, derecha o medio pensionista quiera que las mujeres mueran asesinadas, no solo es de alguien muy sectario, sino de alguien con una gran vileza en el alma, de verdad. Juan Carlos. Pues la verdad es que Almudena me ha gustado mucho que haya sacado el tema del 68 y el tema del postmarxismo. Yo lo encuadraría todo esto dentro de lo que es la filosofía postmoderna, a los filósofos como Foucault, como Derrida. Y a mí me gustaría que a lo mejor te satisface escucharlo, que mucha gente en la izquierda no nos gusta esto. No nos gusta nada. O sea, todas las teorías postmodernas, el sustituir la lucha de clases por las luchas identitarias, sean de género, sean de raza, que eso en Estados Unidos hay muchísimo. Como el, no, ya te digo, lo rechazamos de plano. Pero, permíteme, es lógico, porque la izquierda siempre ha sido internacionalista y no biologicista. Y algún día hay que empezar a señalar que hay una determinada izquierda que lo que ha dado es un giro al biologicismo, que eso en el origen de los colectivismos se llamaba de otra manera. Bueno, lo que sí... No la izquierda, una cierta izquierda, por supuesto. Estoy de acuerdo con ti. Desde luego, todas esas luchas identitarias, en la interpretación que hacemos algunos, es que lo que están encubriendo es que no quieren enfrentar lo que es el problema de verdad que debería enfrentar la gente que tiene ideología de izquierdas, o que tenemos ideología de izquierdas, que es la búsqueda de mayor justicia social, de mayor igualdad, que las formas de conseguirlo yo sé que hay personas que no coinciden en los métodos de conseguirlo, pero desde luego lo que sí que estamos seguros algunos es que con estas teorías postmodernas vamos destinados totalmente al fracaso, si lo que buscamos es mayor justicia social o mayor igualdad. En cuanto al tema de la pancarta, pues bueno, yo ahí sí que te diría, César, que pienso que ahí el señor Ortega Smith se equivoca, así que en todas las sociedades ha habido estos asesinatos de hombres por sus compañeras sentimentales, o esa violencia de hombres por sus compañeras sentimentales, sea la sociedad que sea, vete desde Corea del Norte hasta Cuba, pasando por la Unión Soviética, hasta la Italia de Mussolini, si quieres, o hasta la Roma Antigua, es una cosa que se repite, es algo que parece que tiene una resistencia a la cultura en la que se mueva tremenda y por lo tanto, como cualquier otra situación de abuso de una persona que está en una situación más débil respecto a otra que está en una situación más fuerte, como puede ser, por ejemplo, el maltrato infantil o el maltrato a los ancianos, pues hay que tomar unas medidas especiales para proteger a la parte más vulnerable, pero ahí nos quedamos. Como dices tú, Almudena, el poner a las mujeres como unos seres débiles, desvalidos, que a todos los hombres como una especie de bestias que no quieren más que maltratar o asesinar a las mujeres, pues es ridículo. La inmensa mayoría de los hombres ni van a maltratar, ni van a asesinar nunca, ni mucho menos a asesinar nunca ninguna mujer y, por fortuna, muchas mujeres o la gran mayoría nunca se van a ver sometidas a una situación así. A mí me gustó, yo creo que Javier Ortega, del que tengo un muy buen concepto, se equivocó, se equivocó Vox, porque no, a ver, una cosa es que tú no estés a favor de la ideología de género, que no el feminismo, por eso he querido hacer primero esta separación, y otra cosa es que pienses que para defender que hay que legislar para acabar con la violencia intrafamiliar, con la violencia sobre hombres, sobre ancianos o sobre niños, tengas que negar otro tipo de violencia, como es la violencia contra las mujeres que existe, en mi opinión, el problema es de los dos extremos, los que han entrado en la lucha de sexos y se posicionan o bien del lado de un colectivo o bien del lado del otro, cuando siempre hay personas y hay hombres que son maravillosos, hay hombres que maltratan, hay mujeres que son maravillosas y hay mujeres que maltratan, y esta es la realidad. Bueno, vamos a abordar también otro de los aspectos o de los anuncios que hizo la señora Celá en la rueda de prensa, la última de este gobierno, antes de la disolución de las Cortes, por parte de su majestad el rey y tiene que ver con las pensiones. En su primera intervención, esa que la señora Celá llama de contexto o de contextualización, dijo que el gobierno iba a estudiar, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y tal y como lo dijo, parecía que una vez disfrutadas las Cortes y por tanto solamente estando la diputación permanente en el Congreso, parecía entender que la señora Celá, bueno, pues o que la intención del gobierno era enviar cualquier tipo de disposición legislativa para que lo aprobase la Comisión Permanente. Así que como no quedó muy claro cómo se iba a hacer esto, pues después de esa primera intervención inicial de la señora Celá en la rueda de prensa, después o posterior al Consejo de Ministros, que además esa intervención suele ser bastante larga, todo hay que decirlo, y a preguntas de los periodistas, bueno, pues la señora Celá acabó reconociendo que no se refería a que hubiera, a que se vayan a presentar cambios normativos, estando las Cortes disueltas para ser aprobados por la Comisión Permanente, sino que en realidad ese anuncio tan hecho a bombo y platillo en esa primera intervención inicial, lo que venía a significar era que una vez pasadas las elecciones, en caso de que siguiera al frente del gobierno el Partido Socialista, se estudiaría la manera de incrementar ese poder adquisitivo de las pensiones. Lo vemos. El gobierno tiene el propósito de mantener, de seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones, mantener el sistema público para que los pensionistas continúen con su poder adquisitivo. Bueno, en fin, confiamos en que este gobierno pueda hacerlo y desde luego lo tiene en sus propósitos. Si este gobierno, este gobierno que va a una contienda, en fin, a unas elecciones, el 10 de noviembre, continúa, este gobierno mantendrá ese poder adquisitivo y ese compromiso para las pensiones. Este anuncio de la señora Cela me lleva a preguntar a la mesa, por ejemplo, Lucio, ¿qué pasa? ¿Que solamente el gobierno quiere mantener el poder adquisitivo de nuestros pensionistas? ¿El resto de partidos políticos no quiere eso? Bueno, ahora mismo está bloqueado de este asunto, no se puede hacer nada hasta que tome posesión el nuevo gobierno, pero yo creo que lo que ha intentado hacer el gobierno en funciones, el señor, en este caso la portavoz, pienso que es una medida electoral, nada más, porque evidentemente ella anunció que quería ligar las pensiones al IPC. Ahora mismo no se puede hacer, es imposible, puesto que se incumpliría la ley. El índice de revalorización de las pensiones es un 0,25 que se podría aplicar si no estuviera en situación de déficit el sistema. En este momento, como está en situación de déficit, recordemos que la deuda del sistema está en 16.000 millones de euros aproximadamente y recordemos que el agujero no sé si llega ya a los 20.000 millones, por tanto, el sistema está en déficit. Mientras este sistema esté en déficit, no se puede ligar al IPC, porque evidentemente hay una ley que lo impide, que es el índice de revalorización de las pensiones, que repito, es el 0,25%. No olvidemos que ya en diciembre del año pasado este gobierno revalorizó las pensiones. Creo que fue un 1,7% si no recuerdo mal. El coste fue en torno a los 2.700 millones, casi 3.000, si no recuerdo mal. Esta revalorización cierto es que venía derivada de una política determinada por el antiguo gobierno. Por tanto, lo hizo legalmente. En este sentido, en este momento todos los organismos internacionales de perfil económico ya han trasladado al gobierno que si se liga a las pensiones debe ser al crecimiento económico o al crecimiento del empleo, pero nunca al IPC. Y me gustaría decir lo siguiente, sí se pueden revalorizar las pensiones. No hay ningún problema, ya son 10 millones de pensionistas en torno a 150.000 millones de euros lo que se gasta el Estado en pensiones. Pero sí que se podían revalorizar, pero evidentemente habría que hacer un ajuste del gasto y este ajuste del gasto estaría enfocado en la estructura administrativa desde mi humilde punto de vista en el entorno autonómico, en el sector público empresarial. Si el gasto se reduce por esa vía, pues sí que es sostenible el sistema en el largo plazo, pero como este ajuste del gasto público no se quiere efectuar, pues es insostenible en este momento revalorizar las pensiones y no digamos más si la revalorización está en el sentido de ligar al IPC en las pensiones. Este es mi humilde punto de vista. Lo que ha querido decir, lo que ha querido trasladar la portavoz es una medida electoral de cara a 10 millones de pensionistas para que se decanten el día de noviembre por votar al PSOE, nada más. Lorenzo. Bueno, yo creo que aquí ocurre como en todas las elecciones o periodos previos a las elecciones. Es una medida populista o demagógica de la misma manera que, no sé si respecto a las pensiones o no, no me acuerdo, pero lo hizo Montoro y lo hizo el anterior y lo hizo el anterior. Lo que habría que hacer es limitar la capacidad de endeudarse de un gobierno cuando se encuentran funciones o cuando está a punto de haber unas elecciones. Pero, como creo que además hablaremos de esto en los siguientes puntos y me parece más interesante lo anterior, déjame que diga simplemente una cuestión que para mí es clave. Porque además es un tema que yo creo que va a salir o está saliendo constantemente en el debate político. Lo que comentabais Juan Carlos y Almudena, yo estoy de acuerdo pero yo iría, yo no lo centraría tanto en el 68 que digamos que hunde sus raíces allí, me refiero a todo lo que la izquierda empieza a cometer desde entonces, sino desde la caída del muro. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de Fukuyama y de su famoso libro, no hace falta ni mencionarlo, desde entonces el propio capitalismo ha hecho, digamos que se ha quedado como política hegemónica, como casi única política y la izquierda se ha encontrado con el problema desde entonces de cómo afrontarlo. Y había muchas maneras a mi modo de ver, una de ellas es precisamente desde el punto de vista más ilustrado, es decir, toda la globalización, todo el proceso de globalización no está bien hecho y tiene unos efectos colaterales además en Occidente que de alguna manera tendríamos que pensar cómo solucionarlos. de ahí sale la cuestión de género o la inmigración, etcétera, pero en cambio a la izquierda lo que se le ocurre desde entonces, lo habéis comentado vosotros, es cambiar esa política nacional y popular incluso por las políticas de identidad. Y entonces ya no ven la nación como un compendio, como un solo cuerpo, no me refiero a orgánico, desde una perspectiva liberal, sino que se van centrando en pequeñas identidades, los negros, los gitanos, la mujer, el colectivo LGTBI, etcétera, por supuesto los inmigrantes, los musulmanes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está al final haciendo es fraccionar a la sociedad cuando desde el punto de vista más racional y más ilustrado se puede defender perfectamente que la globalización ha sido algo francamente bueno pero que ha tenido efectos colaterales muy grandes para según qué sectores de la sociedad, de la sociedad que impulsó la globalización, es decir, de las clases medias en concreto y de la civilización occidental. La izquierda no tiene, yo no sé siquiera si la derecha, pero la izquierda no tiene un discurso, no un relato, un discurso para eso, no lo tiene, a mi modo de ver, no tiene un verdadero discurso, es decir, no tiene una solución y sin embargo no debería tenerlo tan difícil. Para mí eso es lo fundamental y creo que es lo que va pero en las próximas décadas o como mínimo los próximos lustros a marcar la agenda no solo de Occidente sino probablemente del mundo entero. Bueno, el tiempo avanza y me veo obligado a ir introduciendo, a ir cambiando de tercio con temas también que merecen un análisis. Por ejemplo, el anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que, bueno, van a volver las rebajas fiscales en nuestra región y es que va a haber bajada de impuestos en Madrid a pesar de los obstáculos que le está poniendo a la ministra de Hacienda María Jesús Montero retrasando el pago de las deudas pendientes con las regiones y es que el Ministerio de Hacienda está dilatando intencionadamente transferir dinero a las comunidades autónomas. En el caso de Madrid no olvidemos que son nada menos que 1.237 millones de euros lo que tiene pendiente de recibir el gobierno autonómico para poder seguir atendiendo los servicios públicos que presta a los ciudadanos el gobierno regional madrileño. Pero en cualquier caso al margen de esto entre las iniciativas que ya están estudiándose para esa bajada de impuestos se encuentra por ejemplo la reducción en el IRPF de 500 euros para aquellas personas que tengan que cuidar a mayores de 65 años. También se está estudiando cómo rebajar impuestos a aquellos estudiantes madrileños que tienen suscritos préstamos por estudios. La idea que se baraja es deducírselo de la cuota íntegra en el IRPF y por último también que haya desgradaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF para aquellas personas que destinaron dinero esos jóvenes que han destinado dinero a la compra de una primera vivienda y facilitar así el acceso a pisos o a inmuebles por parte de los jóvenes. Y aprovechando que tenemos en la mesa una diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid doña Mudina Negro le quiero preguntar ¿prevé usted que aumente la contestación o el enfrentamiento con el gobierno central por esta nueva bajada de impuestos que vuelve a efectuar el Partido Popular en Madrid? En campaña todo aumenta eso es así estamos en campaña fíjese si soy sincera pero lo cierto no es eso lo cierto es que de verdad la ministra Montero es una completa irresponsable lo que está jugando es a enfrentar a unas comunidades autónomas con otras y yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los madrileños porque aunque el gobierno Sánchez sea un gobierno irresponsable en Madrid no se va a hacer ningún recorte en el servicio público ningún servicio público lo digo ya y además vamos a bajar impuestos lo llevamos en nuestro programa electoral fue uno de los grandes anuncios de campaña y se va a mantener hoy se han anunciado las primeras tres bajadas de impuestos para colectivos vulnerables como son dependientes o jóvenes efectivamente se va a ayudar a aquellas personas que tienen un mayor un dependiente a cargo se va a dar una desgrabación a los jóvenes que por las matrículas para estudios universitarios perdóneme porque tenemos un problema con su micrófono se lo vamos a tener que solucionar a ver si nuestros compañeros de realización lo pueden solucionar se la oye bien ya no se la oye bien a ver se la oye bien adelante discúlpeme por donde me había quedado bueno pues que vamos a ofrecer tres importantes rebajas fiscales ahora ya y para adquisición de vivienda el 25% sobre la cuota íntegra del IRPF hasta 1000 euros para menores de 30 años porque queremos ayudar a la gente y más en estos momentos de incertidumbre y con una recesión en puertas nosotros creemos en la baja de impuestos y vamos a cumplir nuestro programa electoral pero yo quiero señalar sobre esos 1200 millones algo más que la ministra Montero no nos quiere dar esta señora debería irse a su casa porque lo que no se puede hacer es castigar a las comunidades autónomas que cumplen con los parámetros de déficit ¿qué va a suponer que esta señora no dé a Madrid ese dinero esos 1200 millones? bueno pues que nos pone más complicados los presupuestos del año que viene si no sabemos lo que ingresamos ¿cómo vamos a elaborar los presupuestos? eso es el primer gran problema y por eso yo quería lanzar pero quería lanzar el mensaje paralelo que no sé si se ha oído pero insisto que en Madrid no se van a hacer recortes en ningún servicio público se van a mantener todos los servicios públicos y vamos a bajar impuestos a pesar de que la señora Montero esté empeñada en enfrentar a unas comunidades autónomas con otras bueno también hay quien acusa hay comunidades autónomas o ganantes de comunidades autónomas que acusan a la Comunidad Madrid de hacer dumping fiscal pero claro es que esas comunidades autónomas también tienen capacidad normativa para bajar sus impuestos ay es que estamos en lo de siempre ¿cómo va a ser va a hacer Madrid dumping fiscal ni que Madrid fuera un paraíso fiscal? también acusan de eso en Madrid pagamos impuestos el problema es que a lo mejor en otras comunidades los impuestos son excesivos yo creo que la competencia fiscal es sana porque la competencia siempre ayuda a mejorar igual que creo que hay que centralizar otro tipo de gestiones la competencia fiscal me parece muy buena porque claro cuando nos empiezan a hablar de armonización por ejemplo como hace este gobierno ¿de qué nos están hablando? de subirnos los impuestos a todos porque aquí nunca se armoniza por lo bajo lamentablemente siempre se armoniza por lo alto quiere decir os vamos a freír más impuestos por favor ya pagamos demasiado entonces yo lo que pediría a esas comunidades autónomas que hablan de dumping fiscal es que hagan el favor de bajar los impuestos a sus ciudadanos porque en Madrid hemos demostrado que se puede bajar impuestos y aún así se puede aumentar la prosperidad de los ciudadanos y por cierto Madrid no es insolidario que es el otro gran argumento que dan porque si vamos a ver lo que Madrid aporta al resto Madrid desde luego no es una comunidad autónoma para nada insolidaria y todo eso se puede hacer con políticas de bajadas de impuestos que el muro cayó por favor de hecho hablando de caídas lo que ha caído también es la presión fiscal en Andalucía con el gobierno del partido popular en esa comunidad autónoma allí ya lleva un trimestre aplicándose las rebajas de impuestos en la comunidad autónoma de Andalucía con el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y hace unos días tuvimos noticia de que a pesar de la rebaja de imposición o de fiscalidad que hay en Andalucía la recaudación de Andalucía ha subido un 7% nada menos en un trimestre pero si es que esto ya lo demostraron los gobiernos del partido popular en su día yo recuerdo cuando gobernaba Felipe González y el partido popular decía aquello de vamos a bajar impuestos que decían qué horror qué horror se cae la recaudación y desde el partido popular decían no, no, no va a aumentar la recaudación y ya se demostró esto es algo que ya estaba demostrado lo que pasa que hay algunos no todos pero algunos siguen viviendo de verdad en los años 70 hay que avanzar un poquito Juan Carlos me parece a mí que no vas a estar muy de acuerdo con esta tesis o me equivoco vamos a ver a mí me gustaría destacar varias cosas de lo que de lo que has comentado lo primero que bueno a mí me gusta que estas medidas fiscales pues vayan destinadas pues precisamente a sectores desfavorecidos de la población eso desde luego yo en ese sentido os felicito porque porque realmente es lo que dice la teoría económica que se debe hacer desde un punto de vista de verdad liberal progresista y también hay otro efecto que tiene que yo creo que no has destacado que es también lo que hay que hacer durante una desaceleración económica que eso también nos lo dice la teoría económica que sería una medida contracíclica ahora lo que se me plantea es si realmente Europa si seguimos en esta desaceleración económica o incluso vamos como comentaba antes a una recesión pues que que no nos vayan a dar un toque y todas estas medidas fiscales pues nos las echen para atrás ojalá que no luego a mí me gustaría también también destacar que claro yo lo que echo de menos yo entiendo que desde un punto de vista liberal eso no se puede hacer pues es que no solo incidir por el lado de los impuestos sino por el lado del gasto por ejemplo pues promoviendo más la construcción de vivienda social que está hundida literalmente o luego pues aportando más presupuesto a la universidad pública que recordemos que sufrió muchísimos recortes durante la durante la recesión o sea especialmente a partir del año 2011 2012 con las medidas que se impusieron desde Europa fijaos que no estoy echando la culpa al gobierno de Rajoy sino que estoy echando la culpa a Europa y luego también si queremos que los mayores estén mejor atendidos pues dar mayor dotación pública para que estén atendidos y no digo en lugar de lo que estáis haciendo sino complementarlo y por último en lo que sí que no estoy muy de acuerdo es en lo que has dicho de la curva del Afer que al bajar impuestos que sube la recaudación porque eso depende también de en qué punto estemos y yo creo que tampoco podemos avanzar si esto va a incidir en el punto de la curva del Afer en que se incrementa la recaudación o no mi impresión es que no o sea que no tendría ese efecto vamos a seguir hablando de ese tema porque suscita polémica en nuestros invitados pero el tiempo manda y nos tenemos que ir a publicidad no sin antes recordarles la pregunta que les estamos trasladando esta noche ¿dormiría usted tranquilo con miembros de Podemos en el gobierno? si no dormiría tranquilo puede votar en el 905 80 81 40 y si sí dormiría tranquilo con miembros de ahora Podemos en el gobierno puede votar en el 905 80 81 41 pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida ¡Gracias! 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 Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra torfes Hace unos 500 años el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el océano pacífico de oeste a este por primera vez en la historia Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila Las naves españolas que desde Acapulco en México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China Sedas, porcelanas muebles, abanicos biombos pinturas de paisajes y mucho más La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas mexicanas y europeas más ricas A cambio los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del imperio Ming También especias americanas que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años resistiendo a largas travesías tormentas y ataques piratas Gracias a China el dólar español se convirtió en la primera moneda global Y por primera vez en la historia se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías sino también ideas tecnología ciencia y arte Hoy en día pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización 500 años después pueden seguir juntos este camino La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña y Ure y Soberana Yo soy el endacar y más peligroso para sus intereses Independen en forma de rato Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales Y si les hace una crítica pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!